Hola, hola. Estoy de vuelta. Me tomé unos días porque sí. Quería contarles que como van a ver ahora, mi papá ya está de alta en la casa. En la clínica, viendo qué pasó con mi papá, para ver si es que lo van a dar de alta o no. Está bien, tiene que reposar. Estamos preocupados igual, pero está todo bien por el momento. Voy ahora a juntarme con mi amiga Mola Ferté, porque la voy a acompañar, se va a hacer un tatuaje donde mi amiga Karina, que es la que me hace los tatuajes casi siempre. No tengo idea qué va a pasar la tarde, así que sorprendámonos juntos. Escribí anoche un texto, que es lo que voy a decir en el lanzamiento de un libro, que va a ser justo hoy cuando estén viendo este vídeo, a las 8 de la noche, en la picada de Juan Ramsey, creo. Voy a poner el link abajo del evento, y sería bacán que fueran. Es un libro muy interesante de lo que pasó en la música chilena entre el año 95 y el 2005, narrado por sus propios protagonistas y testigos principales, así que es un libro súper interesante. Hay súper pocos libros de música en Chile. Yo ya lo leí, y está súper buena. Me lo devoré. Me lo leí súper rápido, es súper fácil y entretenido de leer. Todo amante de la música o músico es como muy interesante de saber, porque son cosas que uno no tiene idea. Por lo menos hay muchas cosas que yo no tenía idea, que aprendí leyendo el libro. Eso, ojalá que puedan ir, y nos vamos ahora a ver el tatuaje. También voy a agendar un tatuaje para mí, porque en realidad yo tengo uno agendado para el día 27 de diciembre, que me lo va a hacer el novio de mi amiga, pero quiero que mi amiga me haga otro, así que vamos a aprovechar de terminar este año muy tatuada. Estamos una vez más, en pequeña Tokio, y aquí estamos, pidiendo el brazo del mula, se va a decir, siendo tatuado. Un diseño muy kawaii. Ahí está el tatuaje no del amor, ¿te gusta? Lo amo. Es muy hermoso, me encanta. Una guitarra triste, porque solo tiene tres cuerdas. Pero no hace bien. Ahí sí, ahí sí se ve. Ahí sí. Vinimos a un coreano y tienen artes de idols y de bandas coreanas. BTS y todo eso. Qué hermoso. Ramen con palitos metálicos. No me pude comer todo el ramen, era gigante. Se fue la Mon, ya no la veo por un tiempo, pero la voy a ver más pronto de lo que piensan. Pasaron cosas hoy día. Estuvo bacán. Y ahora voy saliendo porque voy a ir a la tienda Bold y vamos a ir al parqueo con mi mamá para poder comprar algunos regalos de Navidad. Queda súper poco para la Navidad y yo no he podido comprar ni un regalo todavía, así que voy a por eso. ¡Vamos! El mall estaba súper lleno, así que no grabé, no quería sacar la cámara, obvio. ¿Por qué nunca me enfoco? Ahí sí. Y fui a buscar nuevas cosas a Bold y en realidad me traje solo una, pero es que es algo que yo quería hace mucho tiempo. Estoy muy emocionada. Son las Nike Air More Up Tempo. Yo siempre había querido estas zapatillas. Maruchan viene aquí a fiscalizar. Si se fijan en el color de Maruchan y el color de las zapatillas, las zapatillas son azul oscuro. Mis ideales eran negras, pero pucha, filo. Las amo. Me encantan. Aparte que pasan casi piolas. Casi piolas. Solo si te maruchan cerca, uno se da cuenta que son azul oscuro. Pero las amo. Muchas gracias Bold. Estoy muy contenta. Ahora va a venir mi amiga Facuta a tomar once. En realidad como a picotear cosas porque hay helado y papita. Una once un poco especial. Vamos a conversar. No tengo idea de qué viene después. Gatitos comiendo después de la once. Y además ahora tengo una polera de la facultad que bacán. Y tengo mi disco acá porque me lo encargo un niño y se lo voy a mandar mañana por correr. Tengo mucho sueño. Es temprano y quiero dormirme temprano. Así que voy a dormir. Y nos vemos mañana en otro vlog más. Estén súper bien. Uy, mis ojos se ven como que estuviera drogada, pero no estoy drogada. Es sueño, de verdad. Si les gustó, denle like. Pueden suscribirse. Nos vemos mañana. Chao.